Ok, ya estamos listos para empezar con este gameplay del personaje Guardia Onix, ya que es mi personaje favorito. Que mejor que en este buen mapa, un clásico, es un mapa de chingonería. Ya, como ya pueden ver, ya he estado subiendo más de Gears 3 y vamos a ver cómo nos va en esta partida con nuestro personaje preferido, nuestros skins favoritos y nuestra medalla preferida. Ahí voy, casi me salgo. Vamos, vamos, vamos. Verga, ¿por qué se regresa? Ah, que hay Gears. Ah, no, es Gears, es este arco. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Mierda! ¿Cuántas granadas lanzaron? Ni vi que lanzaron tres. ¡No, mano! Van a ganar el puto arco. ¡Oh! Aquí está el lanzallamas. Se había olvidado de este pinche arma. ¡Ay! Por atrás. No puedo creerlo. No mames. Ah, me las llevaré. Uy, perdón. ¡Humo, fuera! ¡Narco! ¡Uh! ¡Vale a mí! ¡Bien! ¡Una identidad! Ay no mames, es que si no doy lancer putas que no hacen nada que verga Ok vamos a otro lado, supone que hay que explorar el pinche mapa, vamos a llevarnos el voltock Aquí la voltock si me gustaba, era bien potente, era más rápida, más precisa Ah mira nomás, tenemos un... un expulso acá Vámonos Uh vamos a probar esta, ya que alguien agarra vamos a probarla Hace tiempo que no jugaba con esta arma No me gustó que la quitaran en G4, era una buena arma Verga güey Pedri pueda llevarme a uno Si era bien potente esta arma Uh no, vámonos, vámonos, vámonos Ay no mames, creo que si bajan un chingo estas armas Uff ¿A dónde deje cabrón? Uff Uff Vámonos, la voltock, la voltock, la voltock Tiene este Granadas incendiarias Ok viene un cuate a sullearme acá Uy Quitate pendejo No estorbes Ya tenemos tres aquí Ah ya no tengo balas Maldita sea Ah si te la ejecución Ay no te puedo hacer la ejecución Ese pendejo me robó la baja No mames ¿Hay granadas? No no hay granadas Verga atrás de mi No güey Dale verga Bueno pues ya la ganamos La primera ronda Vamos a cambiar de arma a Hammerbuzz Ya tengo un lancero Vamos por la Hammerbuzz Eso es lo que me gusta ver Sigue así No manches Cuatro kills Cuatro muertes Por un poco ya vamos al cuadro aliso Ok vamos Las granadas Deja las granadas Mierda Mierda Puta ¿Qué te pasa amigo? Mi pedo A ver ¿Aquí qué hay? Otra vez lanzallamas Buenas granadas ¿Dónde verga? No me vas a hacer eso No sé si llevan el sniper Ok tenemos un Si se la tienen Ahorita lo quemo al puto Va a ser de la quemadura Toma la papa Oh Que buena ejecución Güey Es que se tiene ideas Vamos con el sniper No Mierda Chihuahuas Ya teníamos el puto sniper Y valió verga Vamos 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 Tuve el sniper abajo Uuuu Que buena ¿Dónde? Ah Ya no me dio tiempo de voltear Chihuahuas Bien 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 Seguimos Seguimos Yo se la roban Güey Dos menos Uh Uh No Güey Ya me he llevado Uno bien chingón Esa pinche warian Esa es la verga Vamos a ponerla Retrolancer Y aunque sea Las últimas Las últimas kills Vamos a ver Las granadas Si no las tocamos De plano Ah No 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 bueno espero que les haya gustado el gameplay chicos como digo este es mi personaje favorito que en verdad yo esperaba que en Gears 4 lo sacaran pero lamentablemente no ha salido o no se si lo piensan sacar ya falta poco para que el próximo Gears salga y el Gears 5 y pues de verdad no se si haya posibilidad de que saquen este pack pero como les digo ya lo que es el Anthony Carmine fue que se volvió mi personaje favorito el de acero negro obviamente y bueno pues espero que se haya gustado que deben hacer su like dármelo comentarme que tal les parece cual es su personaje favorito de Gears 3 de ese juego de Gears 4 3 que puta aún no hay gente que todavía lo juega y lo entiendo la verdad yo cuando volví a jugar este juego me sentí como que como más así activo no se me gustó este este más más acción y más movimiento más y pues igual este activa la campanita para que estés atento al próximo vídeo que voy a estar subiendo y también igualmente este suscribirte si eres nuevo del canal para que esta familia siga creciendo más y bueno y agradecer una vez más a todos los que han sido apoyando con todo esto de el canal y bueno más que queda de decir que yo soy Biorockstar y nos vemos en live bye